¿Cómo están mis amigos y amigas? Tengan un buen día a cada uno de ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, mis amigos, vamos a ver cómo está la fiesta en esta hermosa tierra de Yatura. Les voy a enseñarles por este ladito. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, madrecitas? ¿Cómo están? Vamos a bailar, bailamos. Vamos a bailar. Una enzucarita, mi camarada, por este ladito. A ver, aquí estoy bailando con una de mis paisanas. Voy a mover el esqueleto, ya también yo, casi dos años que no he bailado. Parece que ya me he olvidado bailar. Antes bailábamos bien, ¿no? Nos divertíamos bien, pero ahora, por motivos de pandemia casi, casi no, 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 no estamos... no estamos cruzando con la fiesta, no estamos saliendo a bailar. Esa vueltecita. Es este verano con una de mis paisanas en esta hermosa tierra de Yatura, ¿no? En esa Yatura en el campo. Para ir en vibra, al estilo Rollos. Ahora sí. Esa zapateadita. Para adelante, para atrás, subvertita. Eso es. Gracias, 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 gracias. Ahorita vuelvo y vamos a continuar bailando, ¿ya? ¿Ves? Así como les estaba diciéndoles... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amigo? Simón Galarza, más conocido como Tatarro. También un amigo mío. Saluda a la cámara. Él también es muy fanático de la fiesta, muy cliente del santo. Él también ha pasado su alcedado. Me hablan las cosas lindas, ¿ya? Vuelvo ahorita a mi querido amigo, ¿ya? Vamos a continuar. Más sin vaya buscando una pareja para ti y para mí. Creo que hemos bailado entre dos hombres, ¿no? Ya. A ver. En este pueblito, siempre se realiza la fiesta cada 15 de junio. Cada año. Son tres días. 14, 15 y 16. Se lleva su alferado. Hay cuatro o cinco alferados. Este año solamente lo están haciendo dos. Dos, ¿no? Dos grupos de conjuntos, como se podría decir. Al frente lo tenemos uno. Y a mi atrás, ¿no? Porque me estaba vendiendo ayer Raimundo. Ahí está otro grupo, ¿no? Otro grupo. Solamente hay dos conjuntos. Entonces yo pienso que es por la pandemia, ¿no? Que todo nos ha afectado a nivel nacional y mundial todo. Entonces, por esa razón también. Y casi ya, 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 ya nos hemos descarrilado de la fiesta. Ya nos hemos salido de la línea ya. Antes de la pandemia, esta placita era totalmente lleno. Lleno, lleno, lleno de gente. Aquí se venían. Aquí los alzalados pasantes se traían los grupos, los grupos, digamos, los grupos extranjeros, ¿no? De Johnny Rollano, venía Sonia Morales, este, Julia Irigoy, ¿no? Este, Bonilla. Venían diferentes lugares, etc. Entonces, ahora por la pandemia casi está vacío. Pero estamos tratando de reactivarnos nuevamente, regresar a la vida anterior que bailábamos, ¿no? Así como ese tío que se baila, que se divierte, ¿no? Mira, imagínense dos años casi sin la fiesta. Hola, ¿qué tal? Ahí está uno de mis tías también, me jala bailar de sorpresa. Vamos a bailar, ¿ya? Vamos a bailar, a ver. Esa bailadita. Esa vueltecita, tía. Con la música, al compás de la música. Eso, esa vueltecita. Qué lindo, ¿no? Así como lo estaba diciéndoles. Aquí era muy divertido. Muy divertido. Era la gisla. Yo pienso que también en otros lugares también es igual, debe ser, ¿no? Igual, igual. Igual. Tal vez mucho mejor todavía puede ser, ¿no? Vamos a bailar, vamos a bailar. Esa vueltita, tía. Esa vueltita. Ya la tía también, casi dos años, pienso que estaba sin bailar. No, sin salir a la fiesta. Un poquito estresado, tal vez. Bueno, a todos nos han afectado, ¿no? Esa bailadita. O sea, yo también aquí ya no puedo bailar, ya me he olvidado, ya casi. Mira, mira, mira. Mira con la piedra, casi me queda. Ya, listo. Ahorita vuelvo, tía, ya. Vamos a continuar. Hola, ¿qué tal, cómo están? Así como lo estaba diciéndoles. Así celebran. O celebraban, ¿no? Mucho mejor todavía antes que la pandemia, digamos. Y a veces, como le estaba diciendo, ya queremos también retornar a la vida anterior. Como estábamos bailando, ¿no? Como pasábamos, como era el costumbre. Hola, ¿qué tal, cómo están? Aquí están los músicos. ¿Cómo están, señores músicos? Buenas tardes. ¿De qué agrupación? Allá. Allá los... Los... Allá los... Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Roger Bangla, les saluda, Roger. ¿Cómo están, mis amigos y amigas? Ahí están los... Allá, ¿qué tal, cómo están? Ah, claro, sí, pues. Uy, la pandemia, pues. Sí, pues. A toditos, pues. ¿Ustedes también piensan que recién es la primera salida? A ver, pésame tu trompetita, quiero tocar. Hola, ¿qué tal, mi tío? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, pues, tío. Sí, pues, sin salir a la fiesta. Ustedes también habrán extrañado su trabajo, ¿no? Sí. Yo también extrañé mi trabajo. Sí, pues. Ustedes trabajan, pues, ¿no? Este es... Claro, claro, salud. A ver. Sí puede tocar, ¿eh? Sí puede. Ahí está la cervecita. Siembre, casi me caigo. Siembre, ¿no? Con la cervecita en todos los fiestas. En las buenas y en las malas. Así, pues, tío. Sí, pues, ¿no? Por las pandemias. Todos decimos la pandemia, pues, ¿no? Sin salir de la calle, sin bailar, sin la diversión. Sin ver las, ¿no? ¿Cómo dices? Las trampas. Bueno, los músicos siempre, ¿no? Hablando con las lisuras. Bien. Ya, ya, listo, muy listo. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, nos vamos a... Vamos a ver la iglesia. A ver la iglesia. El santo, el santito donde se... Hola, ¿qué tal? Por acá también me... Hola, ¿qué tal? Es que esta es mi tierra, entonces. La gente me conoce, ¿no? Me conocen. Son mis paisanos. No van a pensar que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí puede, Roger. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No soy candidato, más bien. No, 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 no. No soy candidato, más bien. Sí, pues, no, no, no. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal, señor? Guime. Usted más bien candidato, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso sí. Para el 2022, alcalde. Ahora sí, nos vamos a la iglesia. Ya vamos a enseñarles la iglesia. Donde está el santo, sagrado corazón de Jesús, ¿no? Esta iglesia es muy, muy antigua, muy antigua. Ahí tenés su gradacito. Vamos a correr. Acá sí que nos vamos a sentarnos un ratito. Ahí nos sentamos. Ahora sí. Cansadito nomás, ¿no? Cansadito nomás. Entonces, esta iglesia es una iglesia que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amigo? Qué de tiempo te veo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te has perdido? Que ya no te veo. ¿Dónde vamos a tomar allá? Sí. Ahorita vamos. Sí, pues. ¿Allá? Ya, listo. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya. Ahora sí. Antes que no nos ande la horita. El tiempo es rápido. Si lo hacemos el video largo, va a ser aburrido, ¿no es cierto? Esta es la iglesia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, tíos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, tíos? Esta es la iglesita. Mira, este... Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis amigos y amigas? Esta es la iglesia muy antigua, muy antigua. Desde que yo era pequeño siempre esta iglesita, ¿no? Está hecho de... Ay, casi me caigo. Falta arreglar, ¿no? Este siempre... Está lleno, lleno la fiesta. Lleno, lleno de gente. Antes de la pandemia está full, full, full. Rebalza, rebalsa. No hay ni espacio hasta que se baila la gente, que se divierte, ¿no? Lleno. Ahorita por la pandemia todos estamos en la curva de la pandemia. Ahora vamos a ver el sandito que está adentro de la iglesia. Ese sandito es muy milagroso. Muy milagroso, ¿no? Muy milagroso eso. Esto te ayuda bastante en el trabajo a todos los que han pasado al frado. Siempre ellos cuentan, comentan. Que son creyentes, entonces te ayuda. Tanto en el trabajo, en la salud, ¿no? En el amor también. Aquí están las velas. Ahí está, mira. Ahí está el santo. Pequenito nomás, ¿no? La iglesia, pero es bien poderosa. Hay que tener bastante fe. Ya entonces... Ahora sí, salimos. Así como los... ¿No? Aquí, aquí, aquí. Aquí salen. Vamos a ir a ver ahora los teniendes. Por este ladito están los señores teniendes. Ahí está. Están expectando la fiesta, ¿no es cierto? Este es el lugar de los teniendes actuales. Los pasantes, como se podría decir. ¿Cómo están, señores teniendes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? El chalequito. ¡Ah, ya! Sí, pues es nuestro traje típico de Capachica, ¿no? No, no es el chaleco para bailar, ¿no? Siempre nosotros nos ponemos... Y todos, mira, todos están en Kung Fu. Esa es ropa típica de esta tierra de Capachica, ¿no? Eso es. No es que solamente manejamos un día. Con esto siempre andamos diario, ¿no es cierto? Sí, pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, tío? El día es pasante. Ahí está. Él está dirigiendo al grupo, a los teniendes, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi tía? A ver, párate. Ve, saluda la cámara. Roger Pan. El chalequito me dice, pues... Ese es nuestro traje, ¿no? La montería también, ¿verdad? Eso es. Ese es el traje típico que manejamos. El costumbre que lo tenemos. Y no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Siempre lo vamos a llevar. Y vamos... Actualmente no lo estamos llevando, ¿no? Sí lo hace la cervecita. Él es el teniente pasante que le está acompañando a los teniendes actuales, ¿no? Ahí están los señores teniendes. Están con su sombrero, con sus chicotes, ¿no? Ese es un costumbre, es un costumbre. Un costumbre ancestral que se lleva de aquí los años. Y no lo podemos olvidar y no vamos a olvidar tampoco. Vamos a continuar, ¿no? ¿Cómo están, señores teniendes? ¿Cómo están? ¿Cómo está la fiesta? Así pues, ¿no? Sí, pues no hay fiesta. Poca gente, ¿no? Allá solamente dos alferados. Sí. ¿Mañana? Mañana todavía hay, sí. Ah, toredazco. Ahí está, entonces. Mañana hay toredazco. Vamos a estar viendo también mañana, ¿no? Allá, vamos a estar viendo. Sí, sí, sí. Saludos, saludos. Sí, usted. Las ricas cervecitas también se toman, ¿no? ¿Cierto? Más cerveza toman, ¿no? Sí, pues, porque ahorita, ¿qué tal viene la policía? Entonces, lo sorprende la fiesta. Ahora sí, nos vamos. Ahora sí, nos vamos yendo porque el tiempo nos está ganando. Vamos bajando. Ay, qué cansado, qué cansado, qué cansado. A ver, ahí está el lago, la verdadera más alto del mundo. El lago está abajo, mira, ¿ve? Parte de abajo. El lago está un poquito parte de arriba, ¿no es cierto? Ya, ahora sí, vamos por este ladito. Vamos a bailar una pieza musical más en este grupo, con el aire rey mundo. ¿Con el aire rey mundo? ¿Sí, no? Sí, con el aire rey mundo. Eso, una zapaleadita. Eso, eso, eso. La vueltita. Cuidado, cuidado con el cable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Roger Bank. Ah, pues sí, pues sí. Listo, bueno, bueno. Entonces, mis queridos amigos y amigas, suscríbanse, compartan el video, regálenme un like, activen la campanita de notificaciones y no sé, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, regálenme un like y ya nos vemos en el próximo video. Chao, chao, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias.